Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo eliminar el número de teléfono en Snapchat. Snapchat, como sabéis, es esta aplicación de aquí que nos permite mandar fotos, vídeos y mensajes con nuestros amigos. Si queréis eliminar el número de teléfono que tenéis asociado a vuestra cuenta, ya sea porque habéis cambiado de número de teléfono o porque simplemente lo queréis eliminar, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Y funciona del mismo modo, tanto para iPhone, iPad como cualquier smartphone. Lo que deberemos hacer es irnos a nuestro perfil, una vez hayamos entrado en Snapchat, arriba a la izquierda. Ahora pulsaremos encima de la rueda de ajustes que sale arriba a la derecha. Bien, como veis, la cuarta opción ya nos sale el número de teléfono. Yo lo tengo de color rojo porque he eliminado mi número de teléfono. A vosotros os saldrá justo debajo el número de teléfono. Pulsaremos encima. Aquí vosotros tendréis vuestro número de teléfono, el que sea. Bien, lo que haremos una vez lo hayáis verificado es volver a este menú, eliminarlo y darle a guardar. De este modo, cuando volváis hacia atrás, se os va a quedar de color rojo y eso va a significar que se ha eliminado el número de teléfono. De este modo, vuestra cuenta ya no estará asociada a ningún número de teléfono. Hasta luego, muchas gracias.